Yo quiero que me expliques cuáles son tus planes. Mis planes son jugar y de mayor quiero ser un bombero. ¿Un bombero? Ah, muy bien. ¿Pero qué quieres jugar? ¿Fútbol también? Fútbol, sí. ¿Quieres ser futbolista también? ¿Y bombero? Oye, pues muy bien, buena profesión. Es un placer poder apoyar a esta causa y bueno, uno como padre de familia, pues yo creo que no me queda más que apoyar a toda esta gente y dar un poquito. Yo creo que es el mensaje que tiene que tener toda esta gente de poder dar un poco de lo que tenemos que hay gente que lo necesita. Muchas gracias.